Bienvenidos al conversatorio Hablemos del Canal en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Hoy tendremos en el Hablemos del Canal el tema de cine y canal. Hoy los archivos y documentos de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari cobran vida. La memoria de hombres que construyeron el canal se toman las pantallas y sus voces llenarán este lugar. La historia cobra vida y se mueve en imágenes. Las voces se escuchan, los latidos del corazón retumban y la memoria se tiñe de color, de sudor y también de lágrimas. Hoy tenemos a creadores del séptimo arte vinculado con su tarea con la memoria del canal. Estos artistas se transformaron en voces de historia y contribuyen con sus obras a reivindicar la memoria colectiva. Y este es el caso de Mercedes Arias, que nos acompaña aquí hoy en la biblioteca. Y Delfina Vidal, ambas mujeres cineastas panameñas que en el año 2015 estrenan la película documental Caja 25. Este documental narra la historia de un largo matrimonio entre Panamá y los Estados Unidos, vistos a través de 114 cartas escritas por trabajadores del canal y que hoy nos acompañan con una de sus directoras. Mercedes va a explicar más adelante el tema de cómo produce la película, pero les quería traer acá de muestra, aquí hay la transcripción de estas 114 cartas que se generan aquí en el canal y que recogen la primera memoria y la memoria como fue de 114 trabajadores del canal. Es así como este repositorio documental, la Biblioteca Roberto F. Echieri, brinda y ofrece oportunidades de creación a través del cine para exponer estas historias de vida. Mercedes Arias incursiona en el cine junto con Delfina. Creo que este es tu primer documental Caja 25. Corrígeme que sí es cierto. Primero para cine, lo habíamos hecho para televisión. Para televisión. Y hace poco estrenó también otra película, otro documental, Tito, Margot y yo, que es también parte de las memorias. El patrimonio nacional, de alguna manera, sí. Claro que sí. Gracias por estar aquí, Mercedes, hoy en Hablemos del Canal. Muy encantada de estar aquí. Les quiero presentar a Luis Pacheco. Luis Pacheco también se dedica al tema del cine. Él trabaja la producción de cine y ahora en este conversatorio vamos a conocer un poquito más de qué se trata esta producción de cine. Él es productor y director de Howard Films, Panamá y Colombia. Presidente de GEDA, Panamá. Presidente de AsoCine, que es la Asociación Cinematográfica de Panamá. Delegado FIPCA, que después nos va a explicar de qué se trata. Rector de área académica de realización audiovisual. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias por la invitación. Tenemos el privilegio también hoy de contar también con una protagonista del documental Caja 25, Ysenit Melgar. Nos acompaña hoy en la tarde de hoy en que Hablemos del Canal. Ysenit trabaja en el canal. Ella es hija de canalero y se involucra en la producción, o la participación del documental Caja 25 de una manera muy particular, que no les voy a contar para no espolearle la película que vamos a estar viendo y de la cual vamos a estar discutiendo. Quería agradecerle el tiempo y la exposición de Ysenit también de acompañarnos hoy en Hablemos del Canal. Aquí en la Biblioteca, Presidente Roberto Efeciari. Para quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales del canal, su espacio de biblioteca, su espacio de memoria aquí en el Canal de Panamá. Vamos entonces a mirar el trailer oficial de Caja 25. Caja 25. Caja 25. Life on construction days was rough and tough. Only hard work, rain or shine, we had to go. I leave my home, Barbados, 1905, August 26. He looked at me one day and said, you are fired, you are fired right now. It was for no just cause, but I couldn't talk back the cause in those days, every white man thought he was God down here. купing me one day and says, you are fired right here. Música Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está mi historia? Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está mi historia? Hay un anhelo en mi corazón escondido. ¿Dónde está mi historia? Se escucha una voz, se escucha un grito. ¿Dónde está mi historia? Ay, devuélveme, devuélveme la. ¿Dónde está mi historia? Ay, ¿dónde mi legado está? ¿Dónde está mi historia? Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde está mi historia? ¿Dónde está mi historia? Ah, ¿dónde está mi historia? Ay, ¿dónde está mi historia? Caja 25 toca fibras muy íntimas de Panamá, yo creo, y del canal. hace un tributo a la memoria de hombres que llegaron, dejaron sus vidas en otro lugar del mundo y llegaron a Panamá a construir esta obra. En estos tiempos también de migración, que yo creo que también la vemos desde otras perspectivas y de otro contexto local, el Canal de Panamá también es un escenario de una gran migración de gente que llegaron de otros lados a hacer vida a este lugar y a construir y a ser parte de esta sociedad. Caja 25 recoge un poco esta memoria y este testimonio. Y le quería preguntar a Mercedes particularmente, ¿cómo nació la idea de este documental? ¿Cómo fue su producción? ¿Cómo decides la narrativa visual para contarnos a través de estas cartas escritas por los trabajadores del canal? Para hacer fondo y corazón de tu trabajo documental. Cuéntanos Mercedes, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Yo creo que habría que hacerle un homenaje a una persona que nosotros le dimos su espacio y su lugar. De hecho, en la película se entrevista a una sobrina, ella no tuvo hijos, era una Sonian, y su nombre era Ruth Stoll. Ella, en 1973, ella pertenecía a lo que entonces se conformaba, se llamaba la Sociedad Histórica del Istmo, The Istmo Historical Society. Y ella decide que hay que recuperar el legado, las historias de estos trabajadores antes de que se mueran, porque en esos entonces, no sé, podrían estar rondando los 80, 90 años. Habían sido muchachos que en el 2014, cuando termina la construcción, tendrían 17 años o algo así. Y que habían estado trabajando durante ese periodo. De hecho, ella crea, ahí en pantalla estamos viendo la cara de ella. Ella es una mujer muy de adelante a adelante. Ella también escribió un libro que se llama Isthmian Crossings, donde emuló la ruta de Balboa para ir de un océano a otro. Y la verdad, tiene un mérito increíble. El tema es que se crea este concurso, donde ella consigue fondos y dice, bueno, le voy a dar a la mejor historia, le voy a dar 75 dólares, al segundo mejor relato, 50 dólares, y al que llegue de tercer lugar, 25 dólares. Ella consigue con el gobierno norteamericano que los volantes que anuncian su concurso sean insertados en los paquetes de harina y aceite que le daban a cierto grupo de trabajadores que les tenía que dar lo que llaman el Workers' Compensation. También lo logra publicar su concurso en periódicos en las Antillas. Porque sí decimos que, bueno, que vinieron de Barbados, porque salieron la mayoría. Pero eso fue el puerto de entrada, de salida hacia Panamá, pero venían de todas las Antillas. Así como en España, en que sean los que vinieron, son los gallegos. Es que salían del puerto de Vigo, no necesariamente que fuesen gallegos. Entonces, pone, publicita su concurso y 114 concursantes someten a la consideración de ella y me imagino que su junta directiva de la asociación, sus historias. Ahora, el Canal de Panamá es sencillamente el telón de fondo. El Canal de Panamá no es lo que se está presentando en esta película, sino la vida de estos trabajadores que día a día migraron, como, por ejemplo, Albert Peters, que gana el primer lugar. Él cuenta que él estaba en Barbados y ve el anuncio de un periódico, se lo enseña a un primo y dice, oye, nos vamos para Panamá y hay oportunidades. Esos eran los cantos de sirena. Entonces, decide, se viene con el primo para acá, pero piensan que es otra cosa. Se viene hasta con un sombrero alto. Cuando llega aquí estos lodazales, tiene que cambiar la ropa por la que trae, por unos overoles de blue jean. Y no es nada de lo que se había esperado o cómo se lo había esperado. ¿Cómo llego yo, por mi parte, a estas historias que me calaron muy, muy hondo? Creo que a finales de los 90 yo estaba, esta biblioteca, que ahora está en el edificio donde tan bellamente la tienen aquí, quedaba más cerca a la estación del ferrocarril. Y yo estoy haciendo investigación para, de material de trasfondo para una novela que estaba escribiendo en ese momento. Y me encontré con las cartas, las leí y dije, oh, wow, hay una joya. No sé qué voy a hacer con esto. Yo no pensaba ni siquiera en hacer un documental, ni en hacer una película. Quizás en ese momento estaba pensando en escribir también. Y pago para que me hagan las copias. Y lo dejo en una gaveta, me lo llevo a mi casa porque sé que hay un tesoro. Eso no se conocía, nadie sabía de estas cartas porque era el día a día de esa persona que lo dejó todo, que se arrancó la piel para nosotros. Y bueno, años después conozco en Televisora Nacional a Delfina Vidal y ella también haciendo investigación para una serie histórica que se llama Llegó Matea, que era la consigna cuando se avisaba que habían llegado los colombianos a puerto. Ella también había encontrado las cartas y empezamos a hablar de eso. Y en ese momento supimos que era una historia concreta y que la íbamos a poder realizar. Ustedes se conocen a través de estas cartas. Esas cartas son las que nos conocen. Así es. Y bueno, de ahí en adelante descubrimos que lo que estaba en la biblioteca, eso que tú tienes ahí, si me lo permites, es estos fajos, son lo que los trabajadores escribieron, eran manuscritos, quizás algunos, creo que había unos en papel de cuadritos, de esos de aritmética de los cuadernos, otros de libreta, y a mano, mayormente a mano, con muchas, con muchas faltas de ortografía. Pero lo que Panamá tiene es lo que alguien se tomó el trabajo de mecanografiar esos manuscritos y pasarlos en limpio. Entonces, estos son fotocopias de la fotocopia. Entonces, empezamos a buscar, bueno, ¿dónde está nuestra historia? Y nuestra historia, pues, no está con nosotros. La firma de los tratados, en el 77, los norteamericanos se llevaron mapas. No solamente el tema era la entrega de las bases, sino con qué cosas ellos se quedaban y están en unos hangares en Maryland. En Maryland. Antes de que, para no espolear la historia del título del documental. Eso no, eso cuando lo vean. Don Luis Pacheco, en la historia de Delfina Vidal, ¿y cómo se teje esta historia? ¿Cómo te vinculas esto? Delfina y Mercedes tocan tu puerta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo decides tú a montarte en el tema de la producción de la película? En ese momento, estábamos conversando con Delfina de algún proyecto y sale un poquitito el tema de conversar con Mercedes y con Delfina con ambas para ver esta maravillosa historia que estaban desarrollando, que tenían en proceso ese guión. Y más que todo, pues, pensándolo yo a nivel de productor, lo que es el esquema nuestro de la búsqueda de financiamiento, la búsqueda logística y todo el esquema para llevar esa historia a las salas de cine. Que es un poco el trabajo nuestro como productores de cine. Y en esa reunión, pues, vimos la historia de que se trataba, que, bueno, que es un tema que sale incluso de aquí, de la biblioteca, por la gran cantidad de historias que se pueden contar que hay aquí en la biblioteca del canal. Y es un poco ese inicio de trabajo, de ver el desarrollo del guión, de ver el esquema de financiamiento, debe hacer un breakdown de todo lo que requiere esa historia para contarse. Las locaciones, los lugares, el personal técnico, la postproducción. O sea, es un poquitito ese el esquema en el que entro yo a nivel de la producción del documental para lograr contar esta maravillosa historia y llevarla no solo a las salas de Panamá, sino a las salas internacionales. Es una historia que tiene que conocerse mundialmente. Y de allí, pues, también la importancia de lo que tiene la biblioteca, de la cantidad de historias que hay aquí para contar. Aquí salió esta maravillosa historia de las cartas, pero hay muchas historias más que se cuentan desde acá, desde la biblioteca. Y hay más, yo calculo, más de 200 historias que podemos encontrar aquí en la biblioteca para hablar de Panamá, para hablar del canal, para hablar de nuestra historia y llevarlo a la sala de cine, no solo panameña, sino a nivel internacional, que es importante contar nuestra historia. Sí, ahora hay una iniciativa del país de promover la inscripción de la ruta colonial transsísmica como parte del patrimonio de UNESCO. Y hace poco tuvimos una reunión con el grupo técnico y que está estando el comité. Y, bueno, se hablaban de los caminos empedrados, de este esfuerzo de la comunicación entre los mares, pero yo les decía ahí en esa reunión de que el tema de Panamá es mucho más interesante. Imagínense de que el primer ferrocarril que une dos océanos, dos mares, ocurre en Panamá. El segundo ferrocarril que une dos océanos es el de los Estados Unidos, el transcontinental, y luego el transsiberiano, o sea, en ese orden. Entonces nosotros somos pioneros en este esfuerzo de comunicación entre los mares. Y metiéndole más fantasías al asunto, yo quisiera imaginarme cómo serían estas obras del ferrocarril transsísmico entre chinos, antillanos y norteamericanos en una ciudad como Colón. Cómo se hacían las fiestas, cómo se celebraba la muerte, cómo se vivía la cotidianidad, se los dejo ahí. Caja 25, se estrena en el 2015. Desde que tú encontraste las cartas hasta el 2015, ¿qué tiempo les tomó concretar esta idea de la película? Cuando decidí, desde el momento que decidimos que era factible y empezamos a buscar financiamiento, porque es un proceso largo, aplicar a fondos y a becas internacionales. También fuimos, la película Caja 25 fue ganadora de fondos cine aquí también en Panamá. Nos tomó cinco años. Cinco años. Por eso dice que cuando vas a hacer algo de una envergadura tan grande, de verdad, el tema te tiene que apasionar, porque te vas a... Es un maratón, es un maratón, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Así es. No hay historia sin relatos de las historias. Y desde la perspectiva de las directoras, que proponen una estética visual muy particular e interesante, decidieron sobre locaciones, sitios emblemáticos del canal, para rodar la mayoría de las escenas del documental. Además de insertar protagonistas para la lectura de las cartas. Cuando vean el documental, y si no han tenido la oportunidad de verlo o si lo ven, el hilo narrativo son las cartas, pero además las directoras utilizan un recurso humano para leer estas cartas. Y Zenith Melgar es parte de ese equipo que lee estas cartas. Y Zenith, ¿tú eres de origen salvadoreño? No. Mi abuelo migró de San Salvador a República de Panamá. Hizo su familia aquí. Yo pertenezco a la tercera generación de colaboradores del canal de Panamá en una misma familia. Mi abuelo laboró 34 años, mi padre 33 y yo 17. Sí, el origen de mi abuelo, San Salvador, hizo su familia aquí y nunca regresó a tierra salvadoreña. O sea, hizo de Panamá su casa. Cuando Mercedes y Delfina te proponen que seas parte del documental y te dice, ¿qué te dijeron? Vas a ponerte en cámara y vas a leer una carta. Me gustaría comentar un poquito cómo yo llego a participar en esta producción. Hacia el 2014 yo elaboraba en el programa de ampliación del canal de Panamá en la sección de comunicación y documentación histórica. Y recibo una llamada de la señorita Delfina Vidal y me dice que un grupo de productores jóvenes tiene un proyecto que trata de evocar un concurso de 1950 donde participaron una gran cantidad de personas y hubo tres ganadores que estaban interesadas en buscar personas que estuviesen de una manera u otra relacionadas tercera o cuarta generación y hubiese algún tipo de relación entre los que ganaron o participaron de ese concurso y trabajadores canaleros. Entonces, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa y no lo pensé dos veces y dije, por supuesto que sí. Todo para mí, en ese sentido, era nuevo. Lo que no era nuevo era la historia que había que contar. Porque si uno no cuenta y no trae a una mesa los recuerdos, se pierden, se difuminan. Entonces, yo dije, perfecto, vamos a participar. Me dijo la señorita Delfina Vidal que había que cumplir con una serie de etapas. Esas etapas eran primero una preentrevista, una entrevista y luego el rodaje como tal. Ellas, me refiero a la señora Mercedes Arias y a la señorita Vidal, guiaron a todos los participantes de la mano y todo el equipo de producción de cómo debíamos manejarnos para tener esta pieza que está cargada de nostalgia y que les invito a todos a observar porque es parte de nuestra historia. Es la historia de todos los que vivimos en Panamá y de una manera u otra estamos relacionados con esta franja canalera. ¿Ellas te contaron directamente lo que tenías que hacer, cuál era tu papel en la película o en el momento en que rodaron te enteraste de qué iba? Yo tenía conocimiento previo por las etapas que llevamos a cabo primero. La entrevista, la preentrevista y la entrevista. No había tenido la carta que me tocó leer en mi poder. Sin embargo, sí sabía el nombre de la persona y su relación. Yo digo, más que relación, yo voy a exponer una frase que a mí me gusta decir. La señora Mercedes, cuando usted le hizo una primera pregunta, dice, ¿cómo es, cómo se conoce con la señorita Delfina Vidal? Bueno, hubo como una sincronía que les ha permitido trabajar en el tiempo. Yo recibí también una sincronía con, llámese como lo quieran exponer. La carta que a mí me tocó leer era la carta del señor Alfonso Suazo, el ganador del tercer lugar de este concurso. Él migró a Panamá de un puerto proveniente de Honduras. Y él contaba, migró hacia Panamá, desde un puerto de Honduras. Entonces, había cierta relación porque el señor vino de un lugar de Centroamérica en busca de un futuro mejor, como fue mi abuelo. Como mi abuelo, correcto. Y no solo eso, el señor Suazo escribía, y yo escribo también. Y su narrativa era tan descriptiva que permitía al lector de su carta involucrarse y obtener vívidamente la imagen de lo que él quería transferir. Antes de que te metas en la carta del señor Suazo, entiendo por las conversaciones previas que tuvimos para preparar el conversatorio, que Mercedes y Delfina deciden no revelar el contenido de las cartas. O sea, ustedes no conocen el contenido de las cartas hasta el momento en que ustedes están frente a la cámara y ustedes leen estas cartas por primera vez, a lo cual entonces ustedes se encuentran también con una cosa de primera vez. ¿Qué te pasó a ti? Es correcto lo que estás diciendo, Orlando, pero previo yo ya sabía el nombre de esta persona y yo lo investigué. Ah, está aquí, está aquí, está aquí al señor Suazo. Yo investigué, sí, yo investigué la vida del señor Alfonso Suazo. Supe que él había ganado entre 20 y 25 dólares, que él, por ejemplo, había vivido en Taboga, dónde estaba enterrado, busqué su foto. Después es muy interesante que vean el documental, porque para mí fue eso todo impactante. Y yo busqué también el origen del nombre de él. El origen del nombre de él es Germano y significa una persona luchadora, tenaz, perseverante y muy combativa. Es decir, yo tenía esa información de él previa. Yo no sabía qué iba a leer. Lo que sí sabía era que yo tenía que transmitir al que me escuchara el mensaje de él. O sea, que sus palabras fuesen palabras presentes y vivientes. Entonces, esa era mi labor. Ambas productoras nos llevaron de la mano, porque digo, todo era nuevo. Una claqueta, todo era nuevo, pero estuvimos todos muy bien orientados. Entonces, ¿cuál es el sentimiento cuando a mí me corresponde leer la carta del señor Alfonso Suazo en las líneas del ferrocarril? Bueno, un sentimiento de gran nostalgia, que es lo que estas productoras intentaron impregnar en cada una de las escenas de este documental. Es parte de nuestra historia. Y si no la contamos, se pierde. Y es importante dejar este legado a todas las generaciones. ¿Qué sentí? ¡Wow! Lo difícil que tuvo que ser para muchas personas, para esos héroes anónimos, que sus historias se desconocen. Porque generalmente la tendencia es a hablar de aquellos que figuran y no de aquel que a veces tiene bajo perfil. Estamos hablando de personas que eran obreros, aquellas personas que dejaron en el canal sudor en la tierra. Y cuál era la sensación que a mí me daba, que yo estaba contando la historia de Suazo y la historia de mi familia. Mi abuelo no vino a trabajar a una oficina con aire acondicionado. Él vino a trabajar en una sección que se llamaba Brown's Maintenance. Y con su esfuerzo levantó toda una familia. Y por nuestra vida familiar, por lo menos 84 años, se ha escuchado mucho la historia del canal. Entonces, ese es el sentimiento que yo, mientras caminaba por las líneas del ferrocarril y leía la carta, la sentía como mía, como mi vida. Gracias. Gracias, Isenit. Este es la Biblioteca Presidente Roberto F. Echari, parte de la unidad de memoria histórica del canal. Y es justamente lo que estamos nosotros haciendo aquí, hablando de la historia, trayendo la memoria como parte de la referencia que nos permite ubicarnos donde estamos y hacia dónde queremos estar. Yo creo que esto es el eje principal o la misión principal de este lugar. La Biblioteca Presidente Roberto F. Echari está abierta al público. En general, tenemos un horario de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Nada más hay que empujar la puerta y entrar. Es un espacio para ustedes, para recoger la memoria, leer los recuerdos y conectarse con este país. Vamos entonces a otra ronda de preguntas que a mí me interesaría también conocer de parte de ustedes esa importancia del tema histórico para abordarse y ser abordado en producciones cinematográficas. ¿Por qué piensan que esto es importante, Mercedes? Yo pienso que redundemos en esto, ¿no? ¿Por qué el tema histórico y la memoria es importante? ¿Y cómo el cine? ¿Cómo el cine es un vehículo a través de la cual esto se puede también multiplicar o potenciar? Creo que porque mucho del pensum educativo no lo cuenta y tengo 61 años y los de mi generación sí conocimos esa frontera donde los domingos podíamos entrar, yo todavía en mi léxico, venir acá en Balboa, es que hay que ir a la zona, o sea, eso se me ha quedado. Y no fue así para mis hijos. Entonces, uno de ellos le está visitando a alguien de afuera y le dice, bueno, ¿dónde está el centro de Ascanio de las Semenas? Y le dice, Ascanio, ¿sabes quién es? Entonces, un poco, ese les esfer que como padres no supimos o no supe yo transmitir, yo creo que también nuestro sistema educativo no fue lo suficientemente riguroso para que como panameños nos sentamos orgullosos de cómo llegamos aquí. No solamente es cuestión de, no sé, de unirnos como panameños cuando nos da cabanga, cuando estamos fuera o cuando nos ponemos la camiseta roja, sino sentirnos panameños en el día a día. Y yo creo que Caja 25 y el mensaje que te da al final de que la historia es fragmentada que vivimos y que todavía podemos hacer más a nivel diplomático por recuperarla, creo que es importante. Gracias. Luis, hace un rato fuera de acá del conversatorio estábamos hablando de lo mucho o de lo poco que se ha hecho con el trasfondo del canal en cine. Tú produjiste también Panamé. Frank Spano, también cineasta panameño, estrenó este año en Europa el Gauguin y el canal. Está Caja 25, está Historias del canal. ¿Qué tú piensas del papel o del tema canal y de este lugar para seguir haciendo cine? Yo creo que... Hablemos más de eso. ¿Cómo hacemos más de eso? Me parece que totalmente la biblioteca es, digamos, un semillero muy importante porque ya estamos hablando solamente ahora de cuatro proyectos, pero aquí tenemos para contar mil historias que son importantes, no solo para el canal, sino importantes para Panamá, importantes a nivel internacional de que se conozcan. Como comentaste, bueno, está Panamé, una producción que se hizo con Francia, está Caja 25, Historias del canal, Gauguin y el canal, pero encontramos en cada uno de los libros que hay aquí historias para contar. Dentro de esto, un tema de Caja 25, Caja 25 fue ganadora aquí en Panamá de la mejor película centroamericana y del Caribe, en el Festival de Cine Panamá. Fue seleccionada mejor película internacional, mejor película extranjera en el Festival de Milán. Fue seleccionada por la Academia de Panamá a representar al país en los Óscares. O sea, ha sido, tiene una trascendencia internacional, que son historias panameñas que llevamos y logramos mandar, contar internacionalmente. Y eso no solo cuenta, digamos, o sea, trae un montonón de cosas buenas para el país. Eso atrae turismo, involucra a otro montón de sectores adicionales de esa historia que nace aquí en la biblioteca, de esa historia que se logra sacar, que se logra contar a través del cine, que viaja, genera imagen de país, contar nuestras historias. Yo creo que aquí tenemos muchísimo contenido para lograrlo. Y me parece importante la participación y presencia del canal en sí en estos temas, de que pueda incluso influenciar un poquito más en la vida nacional y en los cineastas locales, de que está bien. Hay algunos cineastas, Delfina, Mercedes, Fran, algunos que han venido a investigar y a buscar aquí en la biblioteca, pero yo creo que es bueno de pronto la posibilidad que desde el mismo canal hubiera algún esquema de mayor trabajo, de mayor gestión o de mayor posibilidad de compenetración del canal con los cineastas para contar estas historias. Me parece, yo lo propondría como algo interesante, algo importante. Se han dado algunos casos, por ejemplo, la película de historia del canal que se cuenta que hay una colaboración directa de participación del canal. Y entre eso, pues pensando y algunas otras cosas, metiéndome en otra parte que también nos involucramos nosotros a veces, que es la producción publicitaria y haciendo un comparativo, por ejemplo, en una producción de 30 segundos o un minuto se pueden gastar 200, 250 mil dólares. Eso puede costar un documental. La producción de publicidad que igual me disparó en el video porque yo también he producido. La producción de un comercial tú tienes después que pautarlo y te puedes gastar, dependiendo de la campaña que se está haciendo, te puedes gastar 700 mil, un millón de dólares en hacer que esos 30 segundos se vean. Un documental, la historia nuestra que estamos contando, la gente la quiere ver. Va a las plataformas, nuestros proyectos están en Netflix, en Amazon, están viajando, representan al país en los Goya, en los Óscares. O sea, yo creo que ahí hay un potencial importante que tiene el canal y que tiene la biblioteca. Aquí están las historias, aquí están las historias. Y me parece importante si se pudiera hacer ese acuerdo, y lo diría ya como presidente de la Asociación de Cine, de lograr esa posibilidad de que con el canal hicieramos algo, más allá de las cuatro historias que han salido aquí y un poco más hacia lograr impulsar todas esas historias que salen y la industria cinematográfica nacional, Y que genera también y permea un montonón de sectores, ¿no? Y que genera mucho empleo. Una producción, por ejemplo, en un documental puede ser 100 mil o 100 mil dólares, pero permea en una cantidad de personal, maquillistas, vestuaristas, los escenógrafos, toda la gente de Sastres, los catering, los restaurantes, todo lo que permea a nivel de trabajo, la gente que contrata. O sea, es una industria que genera mucho empleo también al país. ¿Generarse adelante mucha economía? Son muchas cadenas que hay. Entonces, yo creo que es importante contar estas historias porque tienen unos plus adicionales. O sea, se cuenta la historia, atrae interés internacional hacia el país, pero genera mucho adentro del país a nivel de trabajo y a nivel de crecimiento nacional. Escuchándote, Luis, viene a mi memoria la primera escena con la que abre la película donde vemos un indígena representante de nuestros pueblos originarios surcando el Chárez. Entonces, para filmar esa escena hubo que construir una bacha donde iba la cámara. O sea, todo eso son gastos que todo suma. Entonces, la persona, esta en particular, este es el nieto el que lo representa. Antonio Sarko. Es correcto. Él entrenaba a los astronautas norteamericanos en sobrevivencia en la selva, en nuestras selvas, para cuando fueran al espacio. Entonces, ir también un poco del tema de las migraciones. Nosotros, en el guión del fin y yo, estuvimos acompañada también por una venezolana que se llama Joanneka Grossel. Y por lo que está pasando en los otros países, que tú no migras porque quieres, tú migras porque te tienes que ir. En las Antillas, muchos países, pues, la esclavitud la habían abolido y la gente realmente sí, eres libre, pero ¿cuánto estás ganando? Entonces, cuando había una oportunidad de una obra faraónica que se estaba haciendo en el Caribe, dije, bueno, vamos para allá. Y no es fácil migrar. Entonces, eso es algo que también aborda la película. Y tenemos que ponernos la mano en el corazón y decimos, o sea, lo que está pasando ahora en el Darien, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a dar, a servir, o que queremos ser puente o no serlo, o facilitadores o cerrar fronteras? Entonces, es algo que es una evaluación personal que cada uno tiene que hacer. Porque ellos, por ejemplo, Albert Peters, él acabó, que vino de Barbados en primer lugar, él acabó trabajando, pintaba luego los techos para las escuelas, se quedó viviendo en Bocas del Toro, o suazo que terminó en Taboga, usa aplatanado, totalmente asimilado a nuestra nacionalidad, con su sombrero que le usaba la pedrada, que ese es un recurso que utilizamos, su fotografía la convertimos en rompecabezas y como hilo conductor, así como van las historias, vamos poniendo las partes, llenando el rompecabezas cuando la última parte es la que ocupa su corazón. Así que eso es algo como para pensar un poquito. Y bueno, volviendo al tema acá y identificando el potencial que tiene un repositorio de información y de documentación como la Biblioteca Presidente Roberto Fechari, considero también importante mencionar que nosotros tenemos el honor y la responsabilidad de custodiar dos memorias de la memoria del mundo que otorga la UNESCO, esta Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, la Biblioteca Presidente Roberto Fechari custodia dos colecciones enteras que son parte de la memoria del mundo y estamos nominando este año una tercera que corresponde a los 100 años de los informes anuales del ferrocarril transísmico, que si alguien quiera asomarse a la historia del ferrocarril transísmico, al primer ferrocarril que conectó dos mares, en esta biblioteca están los 100 años de reportes anuales de esa obra, así como está también toda una colección completa del auge y caída del canal francés, junto con los reportes anuales del canal francés también, que son estas tres colecciones del mundo que son fuente, una cantera, una cantera para contar historias sobre el canal. Tenemos acá también lo que a mí me llama la atención de que este espacio y esta ciudad aquí de Balguá fue una ciudad que se vació con un contenido, con una gente, con una memoria y fue ocupada también por nosotros los panameños cuando esto revierte, pero bueno, cuáles son las memorias, cuáles son las añoranzas, cuáles son las miradas de esa otra persona que está al otro lado de la acera. Aquí entran, he recibido a ex profesores de este recinto donde cuentan que yo trabajé aquí en este lugar y yo empaqué las diapositivas y cerré este lugar y digo, qué interesante tener la posibilidad de contar estas historias. Estamos aquí de nuevo en la Biblioteca Presidente Roberto Efeciari en este conversatorio hablemos del canal Cine y Canal para los que nos ven y nos sintonizan pueden ver este documental, este conversatorio grabado en las plataformas de YouTube y de las redes del canal. Quería agradecer a Mercedes, a Luis y a Icenit el tiempo y la palabra y compartir la emoción y las ideas y el trabajo sobre la memoria del canal a través de Caja 25 y no antes de cerrar le quería preguntar a Mercedes por qué Caja 25 qué tiene que ver Caja 25 con tres cartas o seis cartas o el trabajo de Ruth Stahl en los años 50 para generar este concurso porque toda esta memoria está resguardada en una cajita de este tamaño con una pequeña calcamonía que dice Box 25 y es duro cuando tú hay una historia tan grande y ves el tamaño de una caja que te parece como que no tiene importancia y ni siquiera está en el Library of Congress en el Permanent Collection sino que está en unos hangares en las afueras de Maryland donde tiene sus depósitos por eso se llama Caja 25 aquí estamos hablando del canal en este conversatorio cine canal un tema inagotable y un tema que daría mucho tiempo para hablar muchísimas gracias le damos las gracias por estar hoy en este conversatorio reitero las gracias a Mercedes muchas gracias muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio aquí hablemos del canal regresamos a la segunda parte del conversatorio hablemos del canal en esta ocasión cine y canal en esta segunda parte del conversatorio tenemos aquí la participación de Delfina Vidal una de las directoras también que participa y produce y dirige el documental Caja 25 bienvenida Delfina muchas gracias aquí tengo una una particular donación Mercedes nos trae aquí justamente la transcripción de 35 reminiscencias de personas que ayudaron a la excavación del canal de Panamá 35 documentos que tampoco teníamos aquí en la biblioteca que puede ser también parte de un de un trabajo no solamente sino de otras expresiones del arte teatro literatura etcétera aquí pensando en Marisa Bernaza que nos acompaña el señor Lien también de la sociedad Fallen Manuelita Núñez de el arzobispado y a todos los que están aquí el capitán Arcelio Hartley que también siempre ha sido un colaborador del canal y de estos proyectos hablemos del canal los micrófonos están abiertos les invitamos entonces a formular las preguntas adelante capitán Hartley muy buenas muy buenas tardes a todos y realmente Arcelio Hartley ex canalero ahora mismo presidente también de la sociedad de amigos del museo afrontiano de Panamá y inicio simplemente diciendo felicitarlos por el trabajo hecho por cierto cuando el documental se estrenó en el 2015 en el teatro pero también se estrenó aquí en el canal tuvimos la oportunidad de tener un círculo un poco más íntimo con los directores y se presentó aquí en Miraflores no se acordaran pero en esa ocasión también pudimos conversar y pude felicitarlos a ambos porque me quedé sumamente impresionado y emocionado con la producción de la película que cuenta una historia propia en cierta forma mía habiendo iniciado con eso debo decir que Caja 25 cuenta la historia en gran medida de afroantianos y me hubiera gustado que hoy siendo el día internacional de los afrodescendientes que dentro del panel hubiéramos podido contar con una cara de esas negras antillanas descendientes de hecho hice contacto con la familia Reese que era uno de los principales para decirles hoy que nos vemos más tarde no habían sido contactados para poder estar aquí lamento eso creo que hubiera sido realmente impactante poderte contar con ellos aquí en esta tarde pero me encantó en las palabras de la señora Arias cuando ella habló ella se adueñó y dice esas son historias de patria historias de país y creo que es importante que podamos apreciar esa verdad que no es una historia de los antillanos que trabajaron en el canal esos son llegados a ser parte de la historia de nuestro país y debemos poder apreciarlo y inculcarlo transmitirlo hacer que las otras generaciones también conozcan totalmente las verdades acerca de esa participación nuestra en SAMAP tomando eso en consideración y reconociendo que en demasiadas instancias las cosas pueden quedarse en el olvido nosotros hemos hecho un documental muy corto que la presentamos aquí en el canal hace dos semanas acerca del programa de aprendices del canal que es sin que mucha gente lo conozca y lo puedan apreciar es casi una historia muy paralela al inicio de la construcción comenzando en la década del 60 cuando introducen a los panameños y en gran medida los primeros que entraron fueron muchos de los descendientes afroantianos porque hablaban inglés muchos de ellos pudieron entrar al canal fueron capacitados en ese periodo y en esos 40 años hasta la transferencia del canal muchas de esas personas fueron la base realmente de la operación canalera y consideramos nosotros que estos que gran parte del éxito de la transferencia se debe a que esas personas estaban en sus puestos y esa parte de esa contribución que han hecho y muchos de ellos errores muy pequeños en gran medida grandes cosas que hicieron se queda olvidada si alguien no lo recoge nosotros hemos hecho el documental con el deseo con el afán el sueño de que los expertos en ese tipo de cosas puedan recogerlo y puedan decidir que eso es una historia que vale la pena contar cuando recogemos cuando hicimos el esfuerzo de hacerlo llegamos aquí a la biblioteca y la historia en la biblioteca no está completa la biblioteca no presenta todos los nombres de los aprendices eso está quedando de alguna forma olvidado entonces aprovecho el momento para simplemente despertarlas quizás hay otra historia que puedan contar otro documental que puedan desarrollar y de parte del canal instarles a que realmente nos despertamos a ese periodo de la historia que es sumamente valiosa para el canal y que no vayamos a dejar perder involucremos estamos dispuestos a presentarles nuevamente el documental para que lo vean para que despertemos a ver qué es lo que necesitamos hacer retomar para poder mantener esa historia muchas gracias muchas gracias capitán Harley un comentario en relación al día internacional de los afrodescendientes yo creo que estos espacios de discusión ponen en relevancia no solamente ese legado digamos cultural de la comunidad frontillana que llegó migrando a la construcción del canal creo que también pone en perspectiva los resultados del último censo también cuando Panamá se reconoce casi un tercio de su población como afrodescendiente yo creo que la variable afro está extranversal en nuestro Panamá por distintas razones primero por la población que llegó aquí esclavizada y luego la sucesiva de migraciones para el proyecto de comunicación interoceánica y volviendo a la caja 25 quería Delfina preguntarte ¿qué fue del señor Riz? ¿cómo aparece el señor Riz en la película y por qué es tan importante el señor Riz en la película? hace un rato entre la audiencia alguien me agarró el flyer de la película y dice ¿dónde está el señor Riz? y le pregunto a Delfina ¿dónde está el señor Riz? bueno Mr. Riz a quien ustedes también están viendo en estos momentos en la pantalla representó para nosotros la clave de nuestro documental él era realmente ese dispositivo que encontramos aparte de las cartas porque nos conectaba con unas épocas que solo conocíamos de ellas a través de los libros a través de las fotografías pero él había vivido en el siglo él vivió toda esta cosa de la discriminación y para nosotros representaba tanto para Mercedes como para mí representaba la figura de este documental y el homenaje de esos cientos y miles de trabajadores que vinieron al canal de Panamá en conjunto con su hija Michelle Riz quien también nos da la oportunidad de sentir a través de la lectura de la carta todas estas motivaciones que llevaron a estos trabajadores a venir a Panamá de sus tierras lo que Mercedes en el primer bloque hablaba un poco sobre la migración antes de que cerrara ese bloque así que Michelle también viene a ser de alguna manera esa panameña que se hace panameña a raíz de que trabaja en el canal de Panamá y estando dentro del canal de Panamá sabía poco de su historia como panameña porque claro había sido criada también en la zona del canal hablaba inglés luego se va a los Estados Unidos tiene su vida allá pero al regresar entiende en su edad madura que no conocían nada de su identidad entonces viene a la biblioteca y también descubre de alguna manera a través de fotografías que busca con sus hermanas un poco su identidad entonces el documental le da a Michelle la oportunidad también de entregarnos a nosotras como directoras pero también al público esa emocionante narración que nos cuenta cuando la explosión llegaba incluso nosotros la colocamos y colocamos a cada uno de los participantes de los lectores en sitios emblemáticos que pudieran transmitir la emoción y la atmósfera de alguna forma de esas cartas que también habíamos leído nosotros entonces definitivamente Mr. Rees es la representación de esos cientos de miles de trabajadores valientes que hicieron su familia aquí en Panamá a mí me parece a mí me parece mágico que nosotros estamos hablando de una memoria y de gente que no está aquí pero a raíz de este trabajo documental parece que fuese como el señor que está sentado aquí enfrente la señora que está acá a un lado me parece hermoso la capacidad que tiene este trabajo de cine con este tema de historia y de vida y se conecte con este esfuerzo de unir los mares me parece maravilloso y la verdad que lo miro y decimos que estamos hablando de unos personajes o de una familiaridad como que si estuvieran aquí con nosotros y yo creo que esto es principalmente el poder y el pegue que tienen este tipo de trabajo no sé si alguien de la audiencia tiene alguna intervención adelante profesora yo soy la profesora Lede Herrera de la universidad tecnológica vine con el profesor David Torres somos los profesores de geografía y historial y creo que una de las cosas que tenemos urgente que hacer es llevar este tipo de cosas a las escuelas y a las universidades porque nosotros nos encontramos que los muchachos vienen de la secundaria de la universidad quien es el padre de la nación panameña no saben y saben quien es la mamá de la patria nadie y los muchachos profesoras es que todo lo que hemos dado es como aburrido como que no conocemos y este tipo de metodología de hacer documentales de hacer conversatorios nosotros en la tecnológica hemos tratado de irlos desarrollando invitamos a nuestros colegas que han escrito libros o que han hecho investigaciones a que vayan al teatro de auditorio los muchachos tienen que leer antes para poder hacer preguntas y discutir y creo que sería interesante que la biblioteca del canal fuera a la universidad quien está aquí al lado mío derecho es egresado de la UTP entonces le toca un poco dar un poquito de aquí para allá y que la biblioteca vaya allá y también que los muchachos llegan aquí porque el problema es que quien nos enseña a investigar quien nos dice donde hay algo de nuestra identidad entonces es un poco felicitarlos a ustedes felicitar a quien dirige la biblioteca porque es que si todos hacemos este tipo de cosas podemos hacer que los muchachos aprendan de otra manera porque no es que la educación como dice mucha gente la educación parameña está mala no lo que está un poco mal son el tipo de metodología que durante años hemos tenido para enseñar mucho del papagayo panameño y que después que sale de las aulas no recuerda nada en cambio este tipo de cosas siempre hace que los muchachos se interesen que compartan nosotros tuvimos el semestre pasado la experiencia de leer el libro de Lucy Vega que hoy está aquí con nosotros que escribió sobre el papel de la mujer en la construcción y ampliación del canal el profesor Pablo Navarro que es el subdirector del instituto del canal hizo una investigación sobre migración y los muchachos tuvieron que leer todos estos documentos y el teatro auditorio que solamente tiene 500 puestos tenía 540 estudiantes que preguntaron que discutieron y que sintieron que con ese tipo de metodología han aprendido más que solamente repetirles fechas y acontecimientos que muchísimos son importantes pero que también es importante la forma metodológica con que los enseñamos quiero aquí comprometer a las dos las vamos a invitar a que vayan a la tecnológica con mucho gusto vamos a invitar a Orlando a que vaya y tengo un grupo de historia de Panamá que nada más son 20 los voy a traer aquí para que ellos también disfruten conozcan y el hecho de que estas cosas no lo conocen los muchachos no lo van a conocer si no se lo presentamos entonces los quiero invitar desde ya en nombre de la universidad tecnológica a que compartan una nueva experiencia con nosotros ya nos comprometió ya nos comprometí y aquí están los dos autores que fueron a la tecnológica y que para ellos ha sido muy bueno compartir con los chicos y de esa magnitud ¿no? gracias gracias profesora gracias por su palabra alguna otra intervención o alguna pregunta le recordamos también a los que nos ven y los que escuchan las redes sociales que la biblioteca presidente Roberto Fechari está abierta al público de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde de lunes a viernes bienvenidos todos adelante muy buenas tardes mi nombre es Jaime Pérez Cortés soy ingeniero aquí en el canal en el área dragado y me siento muy contento con la intervención con la película que ustedes presentaron porque me identifico mucho con ella en remembranza de mi infancia yo nací en la zona del canal en Fort Clayton hasta los 10 años pero era el hijo de la Madre Llaves así que uno lo ve desde otro punto de vista otra perspectiva y como docente universitario también que soy le trato de transmitir a mis estudiantes aquella época en la que tú no podías pasar ciertos límites no podías buscar frutas en un palo de mango que estaba del otro lado de la cerca y yo me decía profesor pero como es eso una época en que luchamos para lograr la democracia la libertad total la quinta frontera como decían algunos políticos de aquella época y poco a poco hemos visto por ejemplo mis hijas que tienen 20 de 21 desconocen totalmente este tramo de historia que su padre vivió así que los felicito de tratar de llevar a esta historia a las nuevas generaciones para que no se pierdan porque la historia que olvidamos la podemos volver a repetir gracias estos espacios están abiertos para el público en general y también para los empleados canaleros que también tengan acercarse y participar a estos conversatorios que son regularmente los últimos jueves de cada mes hablemos del canal donde abordamos distintos temas en donde el canal aparece de manera transversal en ellos mismos ¿alguna otra pregunta? si no Manuelita por favor Manuelita Núñez del Arzobispado aquí somos como una familia ya los que no hemos habituado aquí este es el conversatorio número 21 que hemos celebrado aquí en esta biblioteca y entonces yo reconozco las caras y reconozco las nuevas y les doy la bienvenida y sigamos aquí compartiendo los micrófonos suyos Manuelita gracias en primer lugar esto no me identifico totalmente con lo que dices del Arzobispado está bien yo estoy trabajando en investigación histórica en el Arzobispado gracias por la aclaración pero yo quisiera como decir dos cosas yo pertenezco a la generación de la zona del canal cuando no había habido todo el deseo de la reivindicación y eso o sea tengo recuerdos muy diferentes a lo que ustedes están planteando para mí venir para mí la zona era como parte de Panamá no veía una gran diferencia o sea era la vida de nosotros y tengo miles de experiencias buenísimas en relación con ellos y yo sí pienso que la parte cultural que aportaron los americanos para nosotros no ha sido destacada suficientemente se están recogiendo historias de los trabajadores pero también por ejemplo todas las iglesias que vinieron todo lo que aportaron en fraternidad en ayuda eso es algo que también hay que recuperarse la segunda parte es que estoy haciendo una investigación sobre el primer arzobispo de Panamá Monseñor José Rojas y Arrieta y vine a dar aquí por pura casualidad porque esto no estaba dentro de mi fuente y me he encontrado que él fue el primer párroco que vino y le tocó trabajar con los primeros americanos que llegaron aquí o sea hay una riqueza también cultural que hay que recuperar mi experiencia personal de lo que era la zona yo habría que recoger testimonios también de gente de mi generación de los novios que teníamos de la vida todo eso así que sería importante eso compartirle gracias Manuelita Silvio bueno la historia del canal es realmente fascinante e inagotable en donde todas estas dimensiones sociales se cruzan y se entrelazan vuelvo e insisto este lugar esta biblioteca es un lugar muy particular o muy especial y aquí uno nunca se aburre aquí aparecen una y cual historias y cada una sorprendente hace poco llegó una señora buscando orientación sobre los archivos de personal porque su mamá había trabajado 30 a 40 años en la empresa del canal y entonces conversando con la señora me dice es que mi abuela nació en Matachín y yo me quedé mirando a la señora y digo su abuela nació en Matachín entonces yo nunca había visto el rostro de una persona que tuviera un ancestro que nació en un pueblo que está debajo de las aguas del Gatún o sea esto ocurre aquí y tendría mil y unas anécdotas que compartir sobre todos estos hallazgos y el canal no solamente y lo repito ante usted y a la administración el canal no solamente conecta economía sino que conecta emociones y conecta a las personas yo creo que este es el lugar y el espacio en donde nosotros podemos mirarnos y reconocerlo yo creo que es importante y volviendo a eso que tú mismo acabas de decir sobre que la gente llega aquí y hay un sinnúmero de materiales la biblioteca del canal de Panamá fue el repositorio y es el repositorio de todo este material ustedes pudieron ver en el trailer que pusimos al inicio que investigamos en esta biblioteca que luego nos fuimos a Corusal donde ellos tienen también otros archivos visuales fotográficos este documental está compuesto además de un footage maravilloso del primer fotógrafo norteamericano que documenta el canal de Panamá como Red Hall asimismo está compuesto también y aunque no vinieron figuras afrodescendientes como le hubiera gustado a nuestro invitado nosotros definitivamente este es un homenaje podemos ver al profesor Maloni quien nos cuenta también su historia su propia experiencia de lugares que hoy además no existen en la antigua zona del canal por ejemplo cuando arranca el documental nosotros vemos el tren pasar y había un edificio que tenían en su momento una sala de cine y así empieza con esa añoranza en Gamboa de una sala que dejó de existir que hoy es una tienda que arriba viven los chinos etcétera pero que definitivamente el documental lo que hizo fue retratar ese momento ese espacio y ese tiempo para transmitirnos de alguna manera todas esas vivencias que como Icenit también que nos cuenta de una manera yo creo que muy poética también pero también muy del alma como llegó sus familiares a Panamá ella es tercera generación como lo dijo pero la experiencia de Icenit también fue maravillosa yo recuerdo muy bien en esa sala en la ampliación cuando estábamos en aquella oficina que ella dijo sí aquí estoy y quiero contar esta historia sin saber realmente lo que iba a ocurrir y así ocurrió con todos los que narraron estas cartas que esperamos que ustedes también en la biblioteca vengan a visitarla porque aquí está esta película y la pueden ver adelante Marisa Bernaza gracias Marisa Bernaza de Malamaña Teatro bueno yo súper complacida porque esta película ya la he visto dos veces y una de esas veces le pedí a Defina que la quería ver la necesitaba ver como referencia por un proceso de investigación que estaba haciendo entonces me quedo pensando como todo este material se perpetúa para beneficio de otros artistas para conocer la historia desde otro ángulo y porque es un lenguaje artístico también para algunos probablemente es más fácil venir y leer cientos de libros o los que puedan leer para otros es mucho más fácil ver un buen documental un buen video como el que hicieron en ZAMAP o sea ver este material realmente es parte del acervo que tenemos también quería aprovechando las palabras del señor Pacheco que decía hablaba de algo no lo dijo así pero algo como incentivos para poder crear realmente en el teatro si echamos para atrás Rosa María Brito y algunos otros autores de décadas muchas décadas atrás escribían sobre ese estilo de vida o esa idiosincrasia y nuestra relación con los Estados Unidos y con la zona misma pero recientemente no es algo que está en la novela o en los géneros literarios que estamos consumiendo en el cine se ha rescatado mucho más la historia pero el costo de hacer cine es enorme entonces la gente también se lo piensa me imagino porque además la película tiene que ser medio taquillera o generar mucho atractivo realmente entonces es una necesidad para muchos artistas escribir o hacer obras de arte con respecto a este tema y los incentivos a veces no tienen que ser de una gran cuantía sino un es como un trabajo en equipo o hacer ver que existe mucho más que existe este acervo y que existe este tema en común para muchos artistas a nivel nacional en esta generación y estoy segura de que muchos poetas y muchos artistas con gran potencial hoy en día y que están distantes de estos temas históricos se sentirían mucho más atraídos en la medida en que tuviesen más contacto con esto y como esto forma parte ahora de nuestra identidad y bueno también algunas personas preguntaban como que y la película no la van a dar y digo bueno es que la película es larga entonces vi que está anunciado en Certebe creo que para este domingo a las 7 de la noche que la van a dar así que aprovechen incluso para ver en familia una buena oportunidad y una pregunta que quería hacer sobre las cartas que no me acuerdo si se mencionó algo en el documental sobre esto es si dentro de esas 114 cartas había alguna hubo alguna carta de alguna mujer en ese periodo no no participaron cartas de mujeres una de las historias un trabajador que se accidenta lo llevan al hospital a tratarlo y se dan cuenta de que es una mujer o sea en el documental se reseñan las cartas que escribieron los tres ganadores sin embargo se cogen pedazos que fueron notorios y que llamaron la atención y ustedes pueden venir a esta biblioteca aquí están las 114 que las pueden leer y el nombre de esta biblioteca es Rodolfo F. Chiari ese fue el presidente que tuvo la valentía en su momento de decir alto y rompió las relaciones con los Estados Unidos después de los 1264 o sea yo sí creo nosotros creemos que sí hubo una un parteaguas el tener esa frontera el tener esa cerca en la 4 de julio a venir a los mártires que ahora se llama y sí de alguna manera afectó a más de una generación gracias me complace que Maritza haya recogido el propósito y el objetivo de estos conversatorios y justamente lo que ella dijo en sus palabras este es el objetivo de estos espacios de hablemos del canal de integrar y transformar esto en un lugar de convergencia justamente para el tema creativo desde distintas perspectivas hay otra intervención acá por favor buenas tardes bueno yo lo primero que quisiera es decir que yo me siento muy orgullosa de ser panameña lo primero que quería también es felicitarlos por esto yo soy comunicadora y es el esfuerzo que hay detrás y toda la investigación el trabajo que existe detrás de una producción pero quería preguntar quienes han visto la película del auditorio porque yo no la he visto quien no la ha visto no la ha visto bueno yo realmente creo que en Panamá se hacen cosas muy valiosas y digo que me siento muy orgullosa de ser panameña porque a mis 40 años mi historia que también tiene varias orillas porque mi padre es venezolano mi madre y mi familia es docu he ido como como construyendo mi identidad en el tiempo porque cuando estaba en Venezuela era panameña cuando estaba en Panamá era venezolana mi hermano menor es negro hijo de afrodescendientes que trabajaron en el canal mi hermano se llama Hugo Wood aquí el señor debe conocerlo porque es una personalidad destacada en nuestra herencia afrodescendiente así que yo cuando vivía pues con Hugo me sentía un poco negra ¿no? entonces un día fui al desfile acompañando a mi hermano que era banderado y no me dejaron subir a la tarima porque era muy blanca no, usted no puede subir entonces me tocó llamar a Hugo y decirle Hugo por favor y además él me invitó a mí porque yo amo África y bailo con música africana y me encanta la música africana y tengo como siempre digo antes de morirme yo tengo que ir a África yo tengo algo con eso después he tenido la oportunidad de trabajar en Casataller con Gloria y descubrí todo el mundo de la identidad indígena de la riqueza que existe en nuestras culturas indígenas desde descubrir sus propias historias de lo que ellos sienten de cómo ven el mundo de toda la inteligencia porque una persona que hace una náhuac por ejemplo como dice Gloria tiene un conocimiento matemático que ni siquiera estudió ni nada pero sabe perfectamente las dimensiones de la geometría un niño por ejemplo que nace de una familia nove con Muglé habla dos idiomas y nada de eso nosotros lo reconocemos entonces yo creo que estos trabajos son importantísimos y bueno pues yo soy blanca ¿no? la herencia española reconozco como dijo Tiamay también el aporte de los americanos y todo lo que eso nos da y nos vuelve como internacionales porque la verdad es que el que habla inglés pues se defiende donde vaya eso es una realidad entonces es como que ha sido una lucha interna como que quiero ser negra no pero también me encanta lo indígena pero también me gusta ser blanca porque no y soy de Venezuela pero también soy de Panamá y acaba de pasar el festival del manito y me metí con la tuna de Cerro Largo y me caminé todo eso y yo me siento orgullosa de ser panamena de verdad y yo lo que creo es que la belleza de ser panameño es la riqueza que tiene el aporte de cada cultura que ha hecho por este país que ha dejado el sudor porque han sido los afrantillados pero han sido españoles han sido griegos han sido tanta gente de tantos países que eso nos da una identidad cosmopolita esa es la verdad un panameño es cosmopolita porque se puede reconocer en la comida árabe en la china en la japonesa o sea nosotros tenemos esa riqueza que quien sale afuera puede ver todo lo que nos conforma todos los pequeños pedacitos de lo que estamos hechos desde la historia de este país que ha sido de tránsito desde tiempos inmemoriales entonces yo quisiera realmente que se hiciera un plan para que la gente pueda tener acceso a esta película yo no la he visto y la voy a ver pero que llegue a los niños que llegue a los jóvenes que llegue a las universidades que la gente pueda reconocer el valor de todo lo que nos conforma como panameños entonces nada más quería hacer esa invitación y por eso les pedí que levantaran la mano porque creo que es importante que esta película llegue a la gente eso quería aportar gracias 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 me llamaba al Ministerio de Educación que nos llame y que nos contacte estamos en redes para porque nada nos gustaría más que llegues a las escuelas nosotros la ofrecimos y en su momento la persona encargada del Ministerio de Educación pues no estuvo interesada pero bueno ahora estamos han pasado los años y las cosas cambian así es esto puede ser también parte de la agenda del verano cultural del canal también es que la intención y el propósito de estos espacios y de estos diálogos sean abiertos también de una manera mucho más amplia había una última intervención Gina Cano creo que estaba acá con interés de participar quien más tiene algún interés en hacer alguna pregunta entonces pues damos por concluido este conversatorio hablemos del canal con el interesante y fascinante tema de cine en donde parece que muchos nos vemos y muchos nos reconocemos y que tiene ese poder y ese potencial de pegue duro para integrarnos y reconocernos en esta amalgama cultural que somos nosotros para muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en el próximo conversatorio hablemos del canal desde la biblioteca presidente y los especiales Gracias.